Antes de empezar a batir voy a untar con un poco de aceite de coco o margarina o aceite un molde. Bueno, acá tengo caramelo y lo voy a meter arriba del aceite o de la margarina. Caramelo. Voy a poner los damascos o los albaricoques. Todo alrededor. Voy a apretarlo un poquito a esto. Ahora voy a mezclar. Media taza de azúcar, un sobre de polvo roya, no sé si tiene 3 o 5 gramos, 3 cucharaditas. Dos tazas de harina leudante, harina blanca flor, en este caso el picochón. Mezclar aquí los ingredientes sólidos. Ahora acá voy a echar media taza de aceite, normal. Una y media de agua o leche de soja, en este caso leche de soja. Raya la cáscara de un limón entero. Y mezclamos todos los ingredientes. Que no queden plumas. Voy a echar la masa por encima. Voy a sacar la tarta del horno. Y la vamos a dejar enfriar en el molde durante, no sé, 20 minutos. Todavía está caliente y decidimos con luz dar la vuelta. La he despegado de los costados. Ay, fucking hot. Hola. Hola. Estoy conmigo. No, no. Hola. Estoy riquiendo conmigo, no. No, no. No. Es hermoso. ¿Dónde piensas? Creo que está cocido. Sí, está. Quiero decir, una vez que se cala, obviamente. Voy a dejarlo frío.